Para que se diera bien la penal, penal, penal contra el brasileño, le engancharon, giró muy bien el brasileño, le engancharon en el área, penal, tiro, penal para el equipo Tacuarepoense. Sí, se descolgó el brasileño, muy bien, se metió al área gambeteando uno, gambeteando el otro, lo tocaron. Yo creo que es lo que decía en el comentario del entretiempo, Tacuarepo tiene que salir inmediatamente a buscar empatar el partido, tiene la chance ahora. Tienda de libre y los profesionales, amigos, encargo todos los días, desde las 19 horas, llamando al 192, 647, 182. Aceptamos todas las tarjetas y te regalamos una moto, tienda de libre y los profesionales, pedinos hasta lo inimaginable. Bueno, cuando vamos a pasando el minuto de juego, el segundo tiempo, penal para Tacuarepo, en el arco del polideportivo le va a pegar el brasileño, hay que pegarle bien, es largo el arquero Mendoza, hay que ejecutar bien el penal, tiro penal para Tacuarepo, le va a pegar el brasileño. Va a llegar Douglas para rematar, atención, está hablando el árbitro del partido, Pereira con el arquero, Mariano Mendoza que se para debajo del arco, es altísimo, hay que asegurar al brasileño, le va a pegar Douglas penal en el arco del polideportivo, está ganando el equipo coliniense por 1 a 0, lo puede empatar Tacuarepo. Atención que va a llegar el brasileño, está hablando el árbitro ahora con defensores y atacantes que no pisen el área, va a pitar Pereira, va a correr el brasileño, pita el árbitro del partido, 3, 2, 1, corre, llegó, tiró, ¡Gol! Gol de Tacuarepo el brasileño, el brasileño a una, tiró el medio del arco, hacia la encierra, ponaba el portero Mendoza, empata Tacuarepo, con mucho tiempo por delante para ir a buscar la victoria. Tenemos dos minutos del segundo tiempo ahora, con gol de Dubra, Tacuarepo 1, deportivo Colonia 1. Había que asegurarlo porque era la chance más clara que tenía Tacuarepo para empatar el partido, ¿de qué manera lo definió? Bueno, fuerte y al medio, prácticamente inatajable para el golero deportivo Colonia. Ahora Tacuarepo pega en un momento brutal y el partido es otro. ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡Bueno!